Bueno, yo con Tomás desde que llegué hice una buena amistad, es un chico trabajador, sabemos que también la calidad que tiene el papá también lo exige mucho, porque sabemos cómo el papá se preparó, cómo esto, yo creo que también es un chico que es niño bueno que se deja hablar, y es un talentoso, impresionante, yo creo que la verdad que lo que pasó con él en la selección fue injusto, pero eso yo creo que lo está demostrando día a día, la confianza, y yo creo que con él, con el que me toque, me voy a sentir muy bien porque yo ya juego es para el equipo, juego para el que me necesite, no era como antes pues cuando uno estaba joven que quería hacer lo que quería, no, ya tengo una, ya tengo experiencia, ya tengo compañeros, hay veces tomo unas decisiones mal, pero nunca se quiere equivocar, pero yo creo que, como te dije, la calidad que tienen todos estos pelados y todo mal, me siento muy bien con el que me toque, o sea con Duque, con Acosta, con el que me toque, porque somos un equipo y queremos ganar, entonces tenemos que correr para el mismo lado. Gracias.